un atán en ahí por poquito una tarde fría en nueva york estoy en nuestra versión de le car qué bueno que podemos compartir juntos estoy de chofer de titianje wow y lo de set freaking rollins con siempre todos sabemos que no son amigos y que ninguno de los dos va a invitar al otro a la fiesta navideña eso ya se sabe pero eso es lo que hace más increíble es todo esto tuve la experiencia por años que ya terminó con el profe donde nos tolerábamos pero nunca nos caímos bien a pesar de que ayudé a fomentar su carrera y así pasó pero lejos de todo esto siempre tú tienes como que ver y decir guau en el caso del profe pues hizo mucho para la lucha libre en puerto rico en su capacidad de luchador del que ayudó a levantar la imagen de tnt y también el micrófono para la empresa wwc entonces en el caso de set freaking rollins todos sabemos que cuando tú dices a una persona así en punk le dice tú eres un cáncer para esta industria tiene que haber tocado algo fuerte dentro de él y él también alega en lo que le habló a sports illustrator ahora mismo alega de que habló muy mal de él dijo cosas malas de de él dijo que habló de muchos amigos de él también y habló del sitio donde trabaja set freaking rollins w muy mal y dijo y no quiero entrar ni siquiera a tocar la materia de colt cabana pero dijo que en la parte de negocio como tal dijo él dice si en punk dice que él es el mejor del mundo y ese no es el caso porque dice ser freaking rollins yo soy el mejor del mundo o sea que ya tú tienes la la idea y el concepto de por qué esto puede trabajar porque además dice dice que no es decisión de él pero que si tiene que trabajar con él me gustó lo que dijo el público va a ver magia magia entonces ahí es donde tú ves como el ser humano que es set freaking rollins lo que tenga personal con si en punk no es más grande que el negocio y yo puedo respetar eso puedo respetar porque creo que ustedes y la lucha libre si tú eres luchador o luchadora tienes que poner primero a tu público a esta profesión esta bendita lucha y en lo que habló con sports illustrator fue largo y tendido donde dejó saber que este hombre si en punk cuando lo conoció al principio dice no no era el ser egoísta que se transformó después dice que era era una persona o sea siempre que como que quería darle al negocio y luego se convirtió en una persona egoísta hasta qué punto tú crees que ya han hablado ellos dos hasta qué punto vince backman nick cannes y triple h ya lo sentaron porque tienen que haber firmado algún tipo de acuerdo donde si rompes ese acuerdo primero la multa te va a costar mucho dinero es triple h tk o nick cannes vince backman no van a arriesgarse a que esto suceda porque luchadores tomando esto personalmente pueden destrozarse en un ring y lo otro es que para ustedes el público es horrible la escena real de dos luchadores capacitados para defenderse en pesos completos es artillería pesada y se pueden hacer mucho daño de todo lo que habló me parece que venía la mezcla de lo real con lo vamos a llevarlo a la historia de lucha libre porque él dice si se da él no tiene eso ya no está en sus manos pero me gustó lo que él dijo van a ver magia pero también me gustó el reto personal dice siempre que es el mejor del mundo y eso no es cierto yo soy el mejor del mundo creo que tú tienes los ingredientes y la calidad en ambos mucha gente dice hugo pero es que siempre ya no es el mismo oye pero quién de nosotros es el mismo cuando pasa el tiempo pero se mantiene en gran conexión física dice también se explica yo tengo 38 años ya no tengo humor ni tiempo para dejar que rencor sea el que gobierna mi vida yo creo que una persona como si en punk a dándose el caso del que vimos nosotros regresar la pasión él dijo yo he cambiado ser freaking balance tendrá que comprobar si es cierto que el mejor del mundo es el ser freaking balance o es simple mi pronóstico esto puede ser una riña espectacular si nos dejan con el sabor a oye se odien y se puede dar el caso de que se odien pero van a trabajar muy bien le recuerdo todo nuestro público estado de méxico coyotepec es este miércoles no es una cartera comerciales de donativo Psycho Clown, Pagano, Chessman Parca Negra, Mister Iguana el superhéroe Axel, heredero de plata tenemos a Diosa Quetzal Keira tenemos a Toxin de los Vipers llegaron los Vipers Guillén y este servidor tus anfitriones, no te lo puedes perder es una noche diseñada para las familias, para los jóvenes con un buen mensaje arranca para allá, este miércoles 13 gimnasio municipal de Coyotepec no te lo puedes perder que Dios me los bendiga, hasta en Gana